Atrás quedaron las improvisadas terrazas de los locales de expendio de comida porque ante un sostenible avance en torno a la pandemia, Calama también se suma desde este miércoles junto a María Elena a la fase 4, algo que es posible debido a bajas cifras de contagio, a lo que más se complicaba hace algún tiempo, su ocupación hospitalaria. Hemos podido detectar que el número de pacientes que están ingresando tanto al servicio de urgencia como los que se están hospitalizando han disminuido considerablemente, llegando incluso algunos días a no tener pacientes hospitalizados por esta causa. Nosotros en este minuto tenemos un 74% de ocupación de las camas críticas y de este 74% un 42% corresponden a pacientes COVID positivos. Y es que como ha sido también la tendencia a nivel país, el denominado TTA, las vacunas y mayor conocimiento en torno a la pandemia han controlado la misma, pese a que el comportamiento ciudadano cambió en los últimos confinamientos. Según un inicio, las ciudades lucían así. Las últimas cuarentenas poco y nada se cumplieron. Incluso estudios hablan de notorios incrementos de movilidad. Hemos visto que la movilidad promedio de la región de Antofagasta ha mostrado un aumento sostenido en los últimos meses, alcanzando, por ejemplo, en junio una movilidad un 2% superior a las semanas de referencia del marzo del año pasado, previo al comienzo del plan Paso a Paso y de la pandemia misma en el país. Esta movilidad en la región representa un aumento de 4 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Rangos de movilidad que son proporcionales a las cifras. Clara muestra lo que ocurrió en San Pedro de Atacama, comuna que tuvo el incremento más grande a nivel regional en este aspecto, y hoy es además la comuna más atrás en el plan Paso a Paso. El mayor aumento en la movilidad de la región fue registrado en la comuna de San Pedro de Atacama, que presentó un flujo 40% superior a las semanas previas al comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado. Esto representa, a su vez, un aumento de un 14.9 puntos porcentuales respecto al mes de mayo del presente año. Efectos de movilidad que hoy lamentan en la turística comuna. Nuestra comuna, por cierto, está pasando por un periodo bastante complicado. Hemos visto como el resto de las comunas de la región han ido avanzando. En nuestro caso, aún no podemos ver esa evolución en positivo. Hemos estado pasando, por cierto, un periodo muy complicado. También hemos ido bajando y después nuevamente tenemos un alza de los contagios. Vivimos una situación de fase 2. La situación de cuarentena los fines de semana nos ha ido ayudando, en cierta manera, de ir graduando el turismo durante la semana, lo cual nos ha ido ayudando, por cierto, pero aún nos falta. Sin embargo, los análisis desde los especialistas son esperanzadores, incluso para San Pedro. La región tiene el 80% de sus comunas en etapa 4. Nos queda en etapa 3 tal tal y en etapa 2 San Pedro. Ahora, ¿por qué San Pedro? San Pedro es la comuna que tiene menor nivel de vacunación y si bien ha estado mejorando sus números, sus casos que están apareciendo, aún no cumple del todo. Sin embargo, en los últimos 7 días ha tenido una disminución de un 19%, lo cual es muy alentador y permite ver con bastante buena cara, digamos, la posibilidad de que San Pedro avance. Inicio de fase 4 en Calama y María Elena que deja en total a 7 de las 9 comunas en la región en mismo estado de avance y con una ligera ventaja a otras zonas del país, con mayores libertades de realizar una vida casi a la de antes de la pandemia, pero en donde se hace primordial reforzar medidas para no ir pasos atrás.